Primer encuentro para dar inicio este próximo sábado al fútbol de menores. Se acontece entonces este congreso técnico con gerente a la cabeza, promotora, entrenadores deportivos, jueces y personal líder en este deporte. Osiris Pérez se nos comenta. Bueno, este primer encuentro para dar inicio al torneo de menores, al torneo de fútbol de menores, es ese primer encuentro que nosotros realizamos para exponerle a todos los delegados, es decir, a todos, en este caso los clubes y escuelas de fútbol que están interesadas en inscribir equipos desde iniciación hasta la categoría juvenil en participar de este torneo. Allí discutimos varias cosas, la primera es el tema de reglamento, lo damos a conocer, fechas obviamente de inicio, fechas de duración del torneo, el asunto de las sanciones, el asunto de plazos de inscripción, los aportes de inscripción que van a realizar los clubes, bueno, nos ponemos como a punto y dando a conocer obviamente la dinámica del torneo, cómo vamos a hacer la participación, quiénes van a ser los organizadores, hasta dónde vamos a ir, cómo lo vamos a manejar, entonces casi que es como esa información general previa para iniciar ese torneo, que obviamente todos los niños desde hace un buen rato andan esperando poder iniciar la primera fecha de este torneo. Miguel Ángel Giraldocho, entrenador de la Escuela de Fútbol Atlético Nacional, denota el buen momento en el cual se da inicio a este torneo. No, es una excelente organización, como hablábamos, puede decir en este momento en la reunión, creo que es muy importante que ya este torneo arrancara, porque yo creo que ya los niños estaban demasiado ansiosos y es una parte vital para ellos como tal estar toda una semana entrenando y con sus diferentes escuelas de formación y es mucho más motivante saber que tienen su partido el día sábado. Bueno, ¿ya hay alguna fecha de tentativa para el inicio? Si Dios quiere, el sábado 3 de mayo arrancamos, este próximo sábado arranca ya a funcionar el torneo organizado por el Inderial y el Club Municipal de Fútbol. John Freddy Giraldo, entrenador, destaca la excelente organización del Club Municipal de Fútbol. John Freddy, ¿qué opinas de la organización de este próximo torneo? Hombre, para los niños es una felicidad porque al igual todo niño que va a entrenar siempre piensa en su partidito el fin de semana. Estamos muy contentos porque se va a iniciar este torneo. Hay muy buenas expectativas. Está el Club Municipal de Fútbol al comando de este que es un club muy organizado. Es un club que nos ha demostrado que ha hecho las cosas muy bien en los torneos municipales que ha hecho. Entonces, en cuanto a eso, es muy, muy favorable a nuestro favor ya que estos niños los van a estar manejando un club el cual ha hecho las cosas muy bien durante los años anteriores. Los jueces están muy comprometidos con el torneo. David, ¿qué opinas sobre el compromiso del Inderial de realizar de forma oportuna el juzgamiento de cada partido? Me parece muy bien la oportunidad que nos está dando el Inderial para hacer este trabajo del juzgamiento ya que tanto como los jóvenes están aprendiendo y están haciendo sus pinitos en esto del fútbol y de esto que les gusta, nosotros como árbitros también lo haremos en este torneo que es dando nuestros pinitos y nuestro buen compromiso ante estos torneos. Hernán Echavarría resalta que su equipo es el de más tradición en el municipio. El torneo de los niños que recién hemos manejado acá en Yarumal tiene una gran estrategia pero con cerca de 600 niños que participan en un evento que ya es muy tradicional y el cual hoy en el día de hoy estamos empezando a organizar para esta nueva temporada. Ahí nos traen muy fortalecidos como es Yarumito, el Nacional, el Inderial, Colegio Católico y está el equipo mío que se llama de Yarumal, uno de los equipos más antiguos del municipio y que en este momento cuento con 45 jugadores para participar en este evento. Bueno, ¿qué tal la participación de los jóvenes? ¿Están inquietos por empezar rápido? Sí, demasiado porque el sábado tomó unos encuentros con Cabocasia, la escuela de Yarumito donde Cabocasia trajo 75 niños a jugar acá, unos amistosos, el Inderial también estuvo el sábado allá participando en unos entrenamientos y en estos días también estuvo amistosos con el equipo Yarumito lo que se está esperando es el comienzo del torneo para darle el empuje a todos estos 600 niños que son los que participan afirmadamente. Joani Lenis, presidente del Club de Fútbol de Yarumal, nos entrega la agenda para el sábado en su etapa inicial y los acuerdos para el éxito del torneo. Pues en el día de hoy lo que estamos haciendo es el congreso técnico para dar inicio a este torneo de las categorías menores, los cuales se llevan a cabo el día sábado en las canchas del seminario de misiones donde para lo cual se cuentan con una categoría de iniciación, de mini infantil, pre infantil, infantil, pre juvenil y juvenil torneo que se lleva a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en este escenario. Hablemos porque hemos notado que se están haciendo unas modificaciones, algunos acuerdos específicos entre todo el equipo de trabajo para lograr que sea un éxito a partir de esta ocasión ese torneo. Bueno, lo que queremos con esta nueva organización del torneo es darle un poquito más de orden. Se notaba que en años anteriores de pronto esta tabla de estadísticas dicho por algunas personas ajenas al torneo no se llevaba de la forma que era y por ende al final del torneo se tenían algunos percances, algunos inconvenientes con algunos jugadores, pares de familia. Lo que se quiso hacer entre el Instituto de Deportes y el Club de Fútbol Yarumal es organizar un torneo donde se note la transparencia, donde se note que el que en realidad es campeón fue por sus méritos, no por algunas manos que llegaron a intervenir para que este equipo pudiera llegar a ser campeón. Entonces, lo que queremos con esto es, primero que todo, una buena organización. Segundo que todo, que el fútbol yarumaleño en estas categorías menores crezca, porque estas categorías menores son los insumos para esas selecciones juveniles, esas selecciones mayores y por qué no para esos talentos que representan algún equipo de Medellín y que son de nuestro municipio. Estamos con el gerente del INDERJAL, el doctor Raúl Emilio Olarte. Doctor, hemos observado y notado que usted se ha preocupado mucho por la organización, por los planes de trabajo conjuntos para poder sacar buenos resultados en todos estos proyectos deportivos y también nos hemos dado cuenta que usted está muy bien enterado del deporte yarumaleño. Bueno, tenemos que aprender. De alguna manera, yo creo que es una ventaja llegar desde afuera, de la parte deportiva, porque no llegamos con pensamientos sesgados de un lado para el otro, de una modalidad deportiva específica ni de una categoría específica. Yo creo que nuestro corazón no está en ningún sitio particular, sino que está en todo el deporte, en toda la recreación y en todo el aprovechamiento del tiempo libre. En este caso particular, estamos trabajando por el torneo de fútbol en las divisiones inferiores, en las divisiones menores. No quisimos arrancarlo de una vez, porque no queremos repetir errores pasados y nos dimos un tiempo de planear. No queremos incurrir en pagos atrasados al juzgamiento, no queremos en improvisaciones en la programación, sino que queremos hacer las cosas de la mejor manera. Y más específicamente en estas edades, que son nuestros niños. Nuestros niños que deben de aprender que el deporte es para crecer, para unirnos, para amarnos, para construir ciudadanía. El deporte no nos puede separar, el deporte no nos puede dividir. Y estamos trabajando en un torneo que va a ser muy pedagógico en la parte del juzgamiento, va a ser muy pedagógico en la parte de la integración de todos los equipos, porque vamos a recrearnos, a crear unas jornadas de convivencia entre todos. Y va a ser muy pedagógico también en la premiación, porque no solamente vamos a premiar al que mete los goles, sino a cada miembro del equipo vamos a darle un incentivo para que entienda que en su posición, como defensa, como zaguero, en su posición, aquel que reparte los balones en el medio campo para todo el equipo, esa persona también es importante. Entonces estamos trabajando con todo el corazón, pero también con toda la conciencia de hacer bien nuestro trabajo. Observamos a un gerente, no con el rol de gerente, sino con el rol de amigo y compañero de trabajo que está haciendo. Que el Inderial sea un solo equipo de trabajo. Esto se construye con democracia, con diálogo, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar con las personas que han vivido y sufrido el deporte durante años, tenemos que valorar su conocimiento y también tenemos que llevarlos a repensar muchas cosas, tenemos que hablar entre todos y sentarnos, dialogar, así es que construimos. Aquí no llegamos a imponer absolutamente nada, sino que entre todos estamos construyendo una nueva cultura del deporte.